¡Gracias! 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 Eres una niña para mí Pero te quiero así No sé qué decir Sin que eche a perder esta canción Creo que ya es tarde Lo que escribí viene de mi corazón Porque hago lo que quiera Sin exagerar Porque soy un joven Para que muriera Disculpa si ofendo O exagero Pero sé que este amor no es pasajero Yo no soy así A todas les brito un amor sincero Pero luego soy yo El que termina como un pendejo Pero no todas las mujeres son iguales Hay unas sinceras, dignas y amables Si yo me fuera a quedar para siempre Con una mujer que fuera tierna, bella y risueña No sé, solo sé Que me enamoré de esta niña Puede ser verdad Solo sé que la empiezo a amar Sabes que a mí no me importa la etapa Igualmente abrazó Con mucha ternura Y hago desaparecer Que el dorita, tu doras Igual y te explico Igual y lo entiendo Que te necesito La normalidad a tiña Lo que te desprez Alimenta Que te desprez Gracias.